Hola, bienvenidos a la lección de Gloria. Aquí vamos a desarrollar pedagógicamente cada una de las páginas y de las piezas audiovisuales que os estamos presentando en nuestro cuaderno. Hoy trabajaremos con la página número uno de nuestro cuaderno, que es presagio del autor y poeta portugués Fernando Pessoa. Vamos a dividir nuestra clase en tres partes. La parte número uno la vamos a dedicar a trabajar el lenguaje, fijándonos en algún aspecto de la letra de la canción. ¡Escuchamos! Fernando Pessoa utiliza los verbos hablar y callar, que son contrarios, así que vamos a trabajar los contrarios, o también conocidos como antónimos, con los niños. ¿Cómo? Os propongo un ejercicio. Cogemos un cuadradito de papel, lo dividimos en cuatro partes y les escribimos nosotros dos palabras. Yo he cogido habla y he cogido claro. Ellos tendrán que escribir enfrente sus contrarios. Puede ser eterno, podéis escribir tantos como queráis. Habla, calla, claro, os juro. La actividad número dos se llama Hoy me siento y se trata de trabajar la expresión emocional con todos los miembros de la casa. Así podremos contar cómo nos hemos sentido en un momento destacado del día y aliviar un poco esta sensación de confinamiento y de agobio que podamos tener a veces. ¿Cómo? Con esta tabla que os propongo aquí. Como veis, en un lado tenemos todos los miembros de la familia y arriba los días de la semana. Os propongo que al final de la jornada cada uno apunte cómo se ha sentido en un momento más destacado del día. Así conseguiremos empatizar con los sentimientos que tienen nuestros hermanos, nuestros padres y comprenderlos un poquito mejor. La parte número tres de nuestra clase es la parte musical. La vamos a trabajar a través de dos actividades. La primera actividad es una actividad rítmica. Tenemos tres ritmos. Ritmo número uno que practicaremos con palmas con la figura musical negra que equivale a un pulso. Ritmo número dos que practicaremos a ritmo de corcheas con palmadas en el pecho. Y ritmo número tres que practicamos con los pies a ritmo de blancas. Recordad que las blancas equivalen a dos pulsos. Así que tenemos que esperar uno antes de volver a percutir, de volver a golpear. Que normalmente pues se nos suele olvidar. Ahora podemos combinar dos a la vez. Podéis hacer tantas combinaciones como queráis. Después de la parte rítmica que hemos trabajado con percusión corporal, vamos a volver a utilizar nuestro cuerpo. Lo vamos a hacer a través de una expresión corporal situados uno enfrente del otro, es decir, totalmente en espejo. Uno de los dos va a ser quien mande, es decir, que va a realizar los movimientos que quiera una vez que le demos al play. Y el otro miembro de la pareja tiene que repetirlos enfrente de él como si fuera un espejo, como si fuera su reflejo. Pues podéis cambiar los roles y es la otra persona la que decide qué movimientos va a hacer y el que está enfrente el que lo imita. Vamos con ello, vamos con una demostración para la cual contamos con un invitado de excepción, Mariano Cruceta, que es bailarín y coreógrafo. Vamos a ver cómo practicamos este ejercicio. Atentos. El amor cuando se revela César El amor cuando se revela César Sabe bien mirarla a ella Pero no le sabe hablar Que sabe bien mirarla a ella Pero no me sabe hablar ¡Genial! Hasta aquí la lección de hoy. Espero que lo hayáis pasado fenomenal. Para mí ha sido un placer trabajar con todos vosotros y ofreceros estos ejercicios. No olvidéis suscribiros a nuestro canal para poder seguir cada una de las publicaciones de la lección y también del cuaderno de Gloria. Un abrazo a todos y hasta la próxima.